Estamos aquí apoyando esta nueva concentración por la sanidad pública en el Biarzo y desgraciadamente lo que debería ser una anécdota pues ya se empieza a convertir en una rutina y bueno, pues principalmente hacemos un llamamiento, como no puede ser de otra manera, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que de una vez usane todo este problema que principalmente aqueja a todos los versianos y a todas las versianas con la falta de medios, con la falta de inversiones y por supuesto de profesionalidades a los que se les tiene de una vez que dar unas prestaciones igual que al resto de profesionales de la comunidad autónoma.